Pero dejemos por un momento los fantasmas de una guerra regional para entrar en el mundo misterioso y en cierto modo apasionante de las diosas, las brujas, las hechiceras y ojo, las vampiresas. Y no es que vayan a aparecer Toro y Maruja, no, tranquilo, no. Es que Felipe Zuleta habló con Susana Castellanos de Subiría, la autora del libro Diosas, Brujas y Vampiresas, que lanzará Editorial Norma muy pronto en la Feria del Libro. Susana tiene una larga vinculación en el tema, graduada en literatura de la Pontificia Universidad Javeriana, con una tesis sobre brujería y literatura, estudiosa de las religiones afroamericanas en América y profesora de mitología e historia del arte. En esta entrevista, como en el libro, encontraremos claves para saber quién es quién en la materia, por qué estos personajes son femeninos y algo que preocupó muchísimo a Felipe, qué hacer si se aparece una bruja, una vampireza o alguna de estas damas en nuestro camino. Felipe Zuleta entra al radar. Bueno Susana, diosas, brujas y vampiresas. ¿En qué momento de la vida se le ocurrió a usted meterse en este tema que para los normales como yo es como esotérico, como raro? Viene de mi niñez, mi gusto, por lo que son las hechiceras en los cuentos que son... ¿Hechiceras o brujas? Bueno, la hechicera es una mujer que tiene poderes o que se cree que tiene poderes con las fuerzas de la naturaleza para comunicarse con los muertos, para leer el futuro. Brujas o brujería es un fenómeno específico de la historia, entre los siglos 14, 15, 16 y 17, en el que la iglesia católica acusó a unas mujeres de pactos con el diablo. Entonces es un fenómeno específico. Obviamente a muchas hechiceras se las acusó de brujas, pero la hechicería es un fenómeno mundial, mientras que las brujas, en el estricto sentido, serían aquellas a las que la iglesia acusó de tener relaciones con Satanás. ¿Y cómo deriva las diosas a las brujas y a las vampiresas? ¿Cómo se relacionan las tres? ¿Qué es? Existía originalmente, antes de lo que nosotros conocemos como el patriarcal monoteísmo, existían las diosas madre. Lo primero en todo... ¿Me puede mencionar una o dos? ¿Perdón mi ignorancia? Kea o Gaia o incluso acá los indígenas hablan de la madre naturaleza. Perfecto. Esa es la diosa madre. En casi cualquier cultura lo primero que se le ocurre a la gente es que la madre tierra es esa, la madre naturaleza, era la que generó todo. Pero en la medida en que el hombre va siendo más consciente de su papel sobre la tierra y en que ya no es alimentarse para subsistir, sino que la fuerza de la lucha le da el poder, aparece con ese cambio social unos nuevos dioses. Con ese líder guerrero aparecen dioses masculinos y se va a dar, de alguna manera, lo que conocemos como el gran dios del judeocristianismo y las religiones patriarcales. ¿Y qué pasa con las mujeres? Ellas quedan por debajo de cuerda y el culto a ellas sigue por debajo. Entonces ellas, por ejemplo, siguen para invocar a los muertos, para invocar el destino. Y originalmente, de todos modos, en las tradiciones sumerias existe Ishtar o Astarte. Son diosas de la vida y de la muerte, de la fertilidad y de la guerra. Pero ya no van a tener el poder sobre el cielo, sino que ellas van a estar ahí al lado. Ahora, hay algo muy interesante y es que todas estas diosas siempre son arrebatadas. ¿Cómo así? Ellas, su temperamento. Son caprichosas, son volúbles. Ah, en ese sentido. Curiosas. Sí. Sobre todo caprichosas. Pero medio brujongas, en el sentido de que uno le dice a bruja. En el sentido de que a los hombres les produce miedo, sí. Ese es el quid del asunto. Ellas encarnan lo que el hombre normalmente no puede controlar o no puede explicar. El miedo. Por eso ellas encarnan el destino. Si el destino fuera algo racional, matemático, va para allá, pues sería un hombre como Apolo. ¿Cierto? Correcto. Él maneja el oráculo, pero no el destino como tal. El destino lo manejan unas moiras, que son más o menos como brujas, unas viejas que se ríen todo el tiempo y manejan los hilos de la vida casi con burla. De esas figuras, de esas moiras, de esas casas, se va a ir desprendiendo también la imagen de la bruja, que es una construcción de muchas diosas, de muchas creencias, que va a terminar en esa figura. Bueno, las vampiresas, ¿qué diferencia tienen con los vampiros? Las vampiresas son hermosas. Ellas seducen. Los vampiros, en términos generales, como Drácula, hipnotizan. Sí. Ellas seducen y ellas encarnan también el vértigo del hombre ante la muerte, o sea, ante lo que no sabe qué es. Intuye, él, que se está enfrentando a algo desconocido, algo que no comprende. En muchas ocasiones saben que le están chupando la sangre, o sea, que se le está llevando la vida y no le importa. Está feliz. Está fascinado. Es la fascinación del vértigo por el más allá. Es la idea de que el deseo trasciende la muerte, que es una idea bellísima. ¿Cómo distinguir entre una bruja y una vampireza? Bueno, las brujas, hay, digamos, las de Cuento de Blancanieves. Sí, la de Blancanieves. Sí. Las brujas son feas. Ellas tienen pociones para ser bonitas, pero... Temporalmente. Bonitas. Claro, temporalmente, porque hay algo bellísimo con estas figuras, y es que son conscientes de que la belleza es una ilusión. Entonces, es un filtro, los filtros de amor, el amor es un ensueño mágico, la belleza es una ilusión. Todos sabemos que estamos en un mundo de encantamiento. Lo que tienen de fascinante estos personajes es que le dan al mundo un carácter encantado, pero no el carácter religioso que le da la religión, sino un carácter fascinante. De que si es escueto, si nos limitamos al mundo racional, pues el mundo es bastante gris, no tiene nada. No, pero esto le pone una fascinación. Sí, una fuerza. Entonces, la bruja, tal como se la imaginaron en la Inquisición, los inquisidores, además, son unas viejas horribles que pactan con el diablo, y pues tienen unos poderes, pero son, las imaginaban, reales. La vampireza viene del más allá, ella está muerta, y vuelve, y ellas encarnan la fuerza, la pasión, los sueños, los deseos. ¿Tienen connotación sexual? Claro, porque son herederas de los sucubos, que son unos... ¿Qué son los sucubos? Perdón mi ignorancia. Los sucubos son unos demonios sexuales. ¿Mujeres? Femeninos. Porque existen también los íncubos, que son demonios sexuales masculinos. Bueno, ¿y cómo se manifiesta un sucubo en el siglo XXI? Uy, eso sí, tocaría preguntar a aquellos que tienen sueños eróticos, por ejemplo. Se supone que son las que producen sueños eróticos a los hombres, muy virtuosos. Pero son los sueños, no puede haber un sucubo real que, por ejemplo... Hablemos, por ejemplo, de un caso inmediato, el caso del padre Cutié en la Florida, que es un caso inmediato. ¿Qué le pasó a un sacerdote, pues entregado a Dios, y en un momento a otro, un... Abrió esa puerta del clóset, o pateó el clóset, porque no lo abrió. Es una opción, tocaría. ¿Puede ser un sucubo? Claro, esa es una posibilidad. Pero la iglesia los reconoce, los acepta, los entiende. Bueno, en el siglo XIV... La iglesia católica. En el siglo XIII, XIV, se reconocieron. Ya con tantos cambios que se han hecho actualmente, no sé si se siguen reconociendo. Pero se reconocían como unos demonios sexuales que atacaban en las noches a los hombres castos. Ahora, la diferencia... Pues ya el siglo XX y XXI son bastante escépticos. Pero sí hay, por ejemplo, tradiciones del siglo XV, XVI, que decía que había sucubos por la calle. O que cierta prostituta más que prostituta era un sucubo. ¿Sí? Como para decir que la fuerza de atracción que lograba tener sobre los hombres virtuosos iba más allá de lo natural. ¿Cuál es la diferencia entre la magia que haría una hechicera y una bruja? Las hechiceras, que aparecen también en el libro, por ejemplo, son de los pueblos germanos, que es de donde más se retoma la tradición. Ellas tienen... los poderes son más o menos los mismos. Lo que pasa es que son culturas en las que no se divide el bien y el mal. Entonces, ellas son peligrosas porque son caprichosas y son volubles y van a hacer lo que sea para que el héroe que ellas escogieron esté a su lado. Todo esto, en últimas, es un duelo de amor entre una hechicera y un héroe. Porque aquello a lo que se enfrenta el héroe que realmente no puede manejar es una hechicera. Cuando se enfrenta a un héroe malo, se dan patadas o puñetazos o lo que sea, igual. Pero ella lo seduce y lo quiere retener. Él no controla eso. Entonces, las hechiceras hacen pociones de amor para retenerlos. O si él tiene la mala suerte de rechazar a una hechicera, que es lo que hacen a veces, lo acaba. Pero la diferencia es en la visión que hay. Cuando una cultura no acepta la posibilidad de la magia y le dice que todo eso es del demonio, es cuando aparece la bruja. En las otras culturas que aceptan la magia como algo más de las fuerzas de la naturaleza o de la vida cotidiana, son hechiceras. ¿Cómo evitar que de alguna manera en la vida de uno entre una diosa, porque puede entrar, una bruja o una vampireza? Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un hombre. ¿Que entre una vampireza? Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿No es que son chupasangre y eso? Sí, pero son fascinantes. Entonces, es que la vida escueta de los hombres racionales, pues termina siendo muy simple. Artísimo, sí. Entonces, es nada más fascinante que si le aparezca. O sea, la oportunidad de su vida. Yo le diría que no la desaprovechara. Susana, para terminar, si yo me leo su libro, que lo lanzan ahora ya en la Feria del Libro, ahorita a mediados de agosto, ¿yo saldría, te haría convencido que tengo que salir a buscar de golpe mi bruja? ¿O mi vampireza? Tú, las brujas, no creo que te gustaría, yo creo que te sentarías a esperar una hechicera. La hechicera es la que encarna, digamos, en una mujer corporal, por decirlo así, no tan etérea como las vampirezas. Si te gustan los sueños, esperarías una vampireza. Si quieres algo un poco más tangible, una hechicera. Pues bueno, voy a leerme el libro, apenas lo lancen, y vendré aquí a comentarle el libro, pero sobre todo a que le dé a uno consejos de cómo encontrar su vampireza. Le deseo mucha suerte con el libro, y de verdad estoy seguro que va a ser un éxito editorial. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Que las hay, las hay, pero parece que no hay que temerles. Eso esperamos. El radar vuelve en uno, dos segundos, regresamos. Estamos en el radar. Estamos en el radar, y ¿saben cómo pueden revisar nuestras entrevistas? Pues entran a www.caracoltv.com, y allí están todas las entrevistas del radar. Terminamos con una frase de Tolstoy. Todo el mundo piensa en cambiar a la humanidad, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Terminamos el radar sin encendido, nos vemos mañana. Chao. 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 Chao.